No, no, hay más hierbas si querés ensislarlo, pero necesitamos... Un saludito, saludito, que me pidió Silvia recién, saludamos a Tito, que no sé qué ha hecho este fin de semana, que estuvo bárbaro, recién dijo... Vos tenías un amigo de Tito. Qué bien, Tito, así que saludamos a Tito desde acá, no sé en qué activas todo. Sí, el tele es otro amigo también, Tito. Sí, no, pero es amigo Gustavo. Y Leo, el que me mandaron a mí, no es el mismo. Léalo, los mensajes todos se leen, eh. A ver. No, pero es especialmente dedicado a Yosiba. A ver, dale, Lelo. A ver, da vuelta el teléfono. Ay, qué lindo. Decime que podés agarrar ese fondo. Los mellizos bárbaros pelotos no son más mellizos, son quintillizos. ¿Qué pasó, resucitó al medio o no? ¿Quién lo manda? Digo, digo. A bárbaro, ¿eh? No, 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 no. Ah, porque ganó 5 a 1. Sin comentarios. Sin comentarios. Mostrá por favor a ver si se puede. O sea, lo debe ser de boca, que ayer festejaron el... Mostrá, no, no lo hemos puesto en la tabla. Mostrá. Mirá, mirá, mirá. Pero no lo agarrás. Sin comentarios. Sí, sin comentarios. No, 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 no lo voy a mostrar. Qué malo que sos. Bueno, momento del deporte amateur. Después vamos a tratar de verlo, eh. Estamos para compartir una buena noticia, eh. Alguien que ha dado un salto de calidad realmente en infraestructura. Infraestructura. Natalia es una amiga ya de la casa. Está representando ahora al Club Olimpo en gimnasia artística. ¿Y con quién nos visita? ¿Quién es su compañera, que no la conozco? Bueno, mi co-keeper es Kuki. Así, Kuki. Kuki. Kuki, a solas. Sencillamente. Kuki. Es mi profe, la profe de danza. Y bueno, es con quien planificamos los entrenamientos de las chicas del equipo de competencia. Ya hace muchos años. Lo que pasa es que, bueno, esta oportunidad sí me pudo venir a acompañar. Te conozco hace un buen tiempo ya por la gimnasia y me parece que este momento debe ser un sueño cumplido de alguna manera, eh. Semejantes instalaciones que han logrado en el Club Olimpo para esto que tanto te gusta, con tanta pasión, con tantos años. Contame vos, ¿cómo lo vivís? Bueno, la verdad es que estamos disfrutando mucho de todo esto que nos está pasando. En realidad es como, digo, yo un premio a todo el trabajo, no solamente de hace como, no sé, ya perdí la cuenta, creo que tengo razón que vengo con esto. Claro. Y principalmente es un premio al esfuerzo de las chicas que trabajan de una manera impresionante todos los días. Entonces, bueno, tener la oportunidad de que alguien apuesta a un deporte que es totalmente amateur, que no es conocido. Y que confíe en que, bueno, nosotros en realidad, cuando me plantearon que querían la disciplina y demás, bueno, nosotros dijimos que el gimnasio tenía que tener ciertas características. Y confiaron plenamente en todo lo que les decíamos y, bueno, ahora estamos trabajando mucho y, bueno, hay que hacer valer toda esa infraestructura. Tenés muchos años en la actividad y por ahí te imaginabas, porque esto, bueno, se está conversando desde el año pasado, pero dos años atrás o tres años atrás. ¿Te imaginabas que en Bahía iba a darse las condiciones, las posibilidades? No, es más, yo te digo que hasta el mes de noviembre era inimaginable. Esto fue en un plazo de tres meses, si bien hubieron conversaciones y demás, pero la definición vino en el mes de noviembre. Claro. Después del último torneo nacional, donde fuimos con las chicas y tuvieron un desempeño más que maravilloso, que vinimos después de ese torneo acá. Y estamos en un momento donde o hacíamos el salto de calidad o quedábamos ahí. Entonces, bueno, había que pensar básicamente en eso, en lo que necesitaban las chicas para seguir mejorando. Que no era nada mal donde estaban. No, para nada, por favor, no, de ninguna manera. No, 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 no. Lo que pasa es que, bueno, es como cualquier deporte, ya un momento donde vos necesitás de una inversión y de una estructura. Y este deporte necesitábamos sí o sí del foso de caída con esas condiciones, sí o sí más metros de carrera. O sea, no, no, no es porque hayamos estado mal, eso siempre lo quiero dejar bien en claro. Yo estoy muy agradecida con, y de hecho sigo ligada y es mi casa, pacífico. Pero la realidad es que son otras realidades y, bueno, Olimpo tenía la posibilidad económica de poder realizar la obra. Y bueno, no nos quedó otra pensando básicamente en las nenas, porque no fue, para mí era más cómodo seguir donde estaba, si lo tengo que decir. Porque era una cuadra de mi casa y demás, pero bueno. Pero no tenían el espacio físico para realizarlo, ¿no? Claro, claro, exacto. Y en estos seis meses, ¿qué cantidad de alumnas se incrementó el número? Tenemos el mismo número, porque nosotros estuvimos, hasta que se terminó la obra, porque esa infraestructura, si después la llegan a ver, se van a dar cuenta que no se hace tan rápido de un día para otro. Igual fue rapidísimo, toda la movida que se hizo. Pero estuvimos entrenando hasta mediados de marzo, haciendo una pretemporada larga y extensa. Y para el 15 de marzo, nosotros recién empezamos a entrenar en un gimnasio provisorio, que pintaron y arreglaron en condiciones mucho, o sea, similares a las que estábamos antes. Hasta que estuviera terminado el otro gimnasio, porque bueno, obviamente, el que ha construido sabe que los tiempos de obra son distintos. Si estás en las imágenes, podemos ir compartiendo, de unos minutos que trajeron los chicos para compartir. Estamos hablando de las nuevas instalaciones dentro de Olimpo, en el centro, ¿no es cierto? En un lugar que, ¿qué era antes? ¿Qué había? Era una cancha de pelota-paleta y al lado estaba el gimnasio de taekwondo. Lo que hicimos fue unificar los dos gimnasios, tirar otras paredes para ganar hasta las baldositas que podíamos ganar en metros cuadrados, tiramos todo lo que se podía tirar. Levantamos el techo del otro gimnasio de taekwondo para poder tener mejor posibilidad de trabajo a futuro y poder terminar de completarlo bien. Y bueno, quedó un gimnasio divino. Hicimos un entrepiso para que tengan el espacio propio para trabajar la danza y no perder el espacio del grupo de chispitas y de jardín que nosotros le llamamos. Y de esta manera, al tener más metros cuadrados, también podemos impulsar la gimnasia artística masculina con los aparatos y las condiciones físicas que necesitamos. Que cuesta convencer a los muchachos, ¿no? No. ¿No? No. Para nada. A él me cuesta. A Sergio, pero Sergio porque Sergio... Pero bueno, nada, no, ni pierdo tiempo, ni pierdo tiempo directamente. Tiene un concepto prehistórico, Sergio, pero ¿sabés qué es de la boca para afuera? Porque él no quiere mostrar el teléfono todavía, que no lo hace muy varonil, muy macho, muy recio. Ya se lo vamos a sacar, pero no tiene mucho... Es inconsistente eso, Sergio. ¿Cuántos varones hay en el grupo? Ah, no hay. No pierdo tiempo en hablar. Está bien, no pierdas tiempo. Sí, no vale la pena. Bueno, y Kuki, ¿qué te ocupa en toda esta empresa? Bueno, a mí me toca la parte de darles clase de danza pura y las hago... Les doy las herramientas para que se sientan apropiadas de sus movimientos y así hacer un hecho artístico, como el nombre dice, gimnasia artística. Entonces, buscamos los movimientos propios de cada una, la conciencia corporal que necesitan para trabajar y llegamos a una autocorrección y un apropiarse de la situación como para afrontar los momentos de torneo que son interesantes, son necesarios. Hoy vinieron muchas chicas, acá ya las estamos viendo. Sí, hoy las traje a todas. Bueno, faltan algunas. Igual el equipo está formado por 29 gimnastas y bueno, quise traerlas a todas porque estamos en proceso de competencia, estamos trabajando mucho. Cambió el sistema de competencias, se están matando entrenando estas nenas, así que bueno, tenía ganas de que por lo menos las vean y las conozcan. Mirá. Sí, y se merecen todas estar hoy acá. El otro día, estas chicas estuvieron en la cancha de Olimpo. Todas. En el último partido de local. Sí, exactamente. Le fuimos a poner glamour al partido. ¿Qué tal? ¿Fue lo más interesante del partido? Sí, obviamente. O no, ¿viste? Para los que dicen que la gimnasia artística no es interesante, mirá. Además del frío... ¿Cuándo es la próxima actividad? ¿A dónde? ¿Acá? ¿Tiene algún campeonato provincial? Sí, el fin de semana este largo. Ellas se van a competir a Lanús y yo me voy a hacer en Buenos Aires una clínica de al torneo. Vamos a estar con las chicas divididas las dos. Al torneo van con Kuki, con otra profe más y bueno. Ahí están las imágenes. Ahora bien, ¿eh? A ver qué tenemos para ver. Mirá, qué es esto. Mirá, eso es... Un poquito, un poco la historia de lo que nos va pasando. Son imágenes de algunos torneos que tenemos. Ahí ya representando a Limpo. Y después de mis imágenes del gimnasio. Nos fue re bien en este torneo. La verdad que con todos los cambios que tuvimos no pensábamos que nos iba a ir tan bien. Claro. Sinceramente. Porque están con la mente repartida, ¿no es cierto? Y sí, adaptándonos a conocer un lugar nuevo, gente nueva. Eso fue como llegamos al diseño del logo de la actividad. Respetando obviamente el escudo y todo lo que era Olimpo. Pero bueno, tratamos de buscar que nuestra actividad tenga también una identidad. Mirá, qué lindo. Ese es. Y esos son los planos del gimnasio, el bosquejo. Ese es el... cuando fue pensado. La verdad que, o sea, el que lo ve afuera dice, bueno, pero para nosotros... Que nos hayan hecho el gimnasio de la misma manera en que lo diseñamos, lo pensamos y demás. Qué lindo, ¿eh? Ahí está. Es increíble. Y con todo, con tantas cosas, tenés para... bueno, uno dice gimnasia, pero hay muchas cosas, hay paralelas, hay... Todo, sí. La fosa, la tablinera, la... bueno, tenés un montón de artículos que hay que combinarlos, ubicarlos estratégicamente. Sí, lo que pasa es que, bueno, de todas maneras es como que nunca terminas de armar un gimnasio. Seguro, además le debes haber echado el ojo al salón de adelante, no me cabe la menor duda. Son unas baldosas que se tiran las paredes y a todo. Seguro que alguno... Dame un añito, dos añitos. Alguno vas a matar castigados al salón bariloche. Al salón bariloche. Vayan chicas castigadas a saltar. No, Daña no te lo da. Te comento otra cosa después. No, Daña no te lo da. Ey, está buenísimo para hacer un ahí o un... No, eso ya tiene otro destino. No, Daña no te da al salón bariloche. Pero un día, Sergio. No sabes. ¿Domingo a las 3 de la tarde? No. Yo no puedo convencerme. No, confórmense con el lugar que tiene que estar bien. No, no, no. Yo no me convencerme. Y si me atacó de entrada. Yo no le dije nada. Pero lo tuyo fue un grosero. Encima tengo... Detrás de cámara, si lo puedo enfocar, hay un amigo mío. Hay un amigo mío. ¡Alú, alú! Gaby Memo. Hay amigos, dice. Y su señora, Verónica, que tiene a la hija acá y sabe lo que pienso. Entonces yo... ¿No están de acuerdo con vos? ¿Memo que juega al fútbol en Olimpo? Exactamente. ¿Qué jugador, Memo? Así que, bueno, pudimos conseguir la plaza para el torneo. Así que, bueno, vamos así. Eso va... Los invito a que vengan así, conocen también un poquito más de este deporte, de cómo se mueven los torneos. Es un torneo bien organizado a nivel federativo. Sí, más vale. Te voy a venir a buscar, ¿eh? Voy a ir... Te voy a venir a buscar. Te voy a ir. Pero voy a estar así, ¿eh? Voy a contar. Sentado al lado mío. ¿Hombres cuántos? ¿Hombres cuántos? No, este es de femenina. Este es solo femenina. Ah, qué casualidad. Se hacen separados, ¿por qué no entran todos juntos? 150 mujeres, un varón, que por ahí, si lo llevas a jugar al fútbol o al basque, por ahí se inclina por ese deporte. No. Es así. No le hagas caso. Es así. No le hagas caso porque ya le vamos a sacar el teléfono celular y vas a ver el dibujito que tiene de fondo. No, no, no vale la pena. Bueno, la verdad que es muy lindo ver esto, ¿no? Que está la posibilidad en Bahía, que no hay que buscar otros horizontes, que acá se pueden hacer cosas, por suerte. Y lo importante es eso, de que uno siempre se queda en esto, de que, bueno, nadie te da una mano. Y yo, sinceramente, estoy agradecida de toda la gente, incluso hasta de la gente de Pacífico, de la gente de Olimpo, de los papás. O sea, sinceramente, esto que nos está pasando es producto del trabajo de las nenas y de un grupo que trabaja como equipo. Entonces, las cosas no vienen gratuitamente así porque sí. Seguramente. Seguramente. Pacífico está muy arraigado a tu sentimiento. ¿La salida fue conflictiva del club? No, para nada. No, no, no. De ninguna manera. Creo que a mí me costó más tomar la decisión que a ellos entenderlo. Lo entendieron con una altura y lo comprendieron. Y yo como les decía, bueno, ¿por qué está bien visto? O sea, mi planteo era este. De que alguien emigre a otro lado para mejorar y para crecer y no estaba bien visto que yo. O sea, en realidad nunca estuvo mal visto. Lo entendieron de una y al contrario. Con mucha pena. No digo que no causó ni pena. Seguro. Ni siquiera a mí me causó dolor. Es algo que se ve natural. Pero, bueno, fue entendido. O sea, no había mucha vuelta de hoja que darle porque era la realidad y no había otra posibilidad si nosotros pensamos en el crecimiento de estas chicas. Seguramente. Estas chicas tienen para explotar toda su gimnasia y para mostrarle, para regalarle y para que de acá salga alguna representante de la selección argentina algún día y de Bahía Blanca. ¿Por qué no? Con todo el talento que hay. Entonces, bueno, hay que encaminarlo. ¿Cómo vinieron para hoy? ¿Hay algo que podamos ver? O... Bueno, sé que los tiempos y las cosas son... Un surpresa atrás. ¿Algún movimiento? ¿Loya un surpresa atrás? Dale. ¿Eh? A ver. ¿Una media luna? Dale, hace una media luna. ¿Y un suplet? Atrás o adelante, a ver. ¿Suflé? Suflé. No, suflé no. Vos viste la media luna, suflé, viste todo. Mucho más no podemos hacer porque en realidad hay que cuidarle las muñecas, los tobillos. O sea, ellas entrenan. Ellas tienen una hora de entrada en calor y de preparación física todos los días. Se entrenan tres horas y en condiciones adecuadas. De hecho, en la cancha mostramos una coreografía y tuvimos que cambiar todo lo que trabajamos siempre porque la infraestructura no era adecuada y por más que sea el pastito, no es lo mismo.